Bien, hemos llegado al módulo 8. Hemos visto en los módulos anteriores de este curso de biología molecular diferentes bases que son necesarias para entender el resto de las técnicas, el resto de los experimentos, el resto de las actividades científicas relacionadas con la biología molecular que forman parte de este curso. Hemos visto en la segunda parte del curso una serie de módulos que hacen relación a las aplicaciones de la biología molecular en diferentes áreas pero no queríamos dejar pasar el curso sin explicaros una serie de experimentos científicos, una serie de áreas de investigación que a veces no podemos encuadrar en ninguna de las anteriores pero que consideramos que son importantes para vuestra formación de forma completa. Hemos diseñado una lección específica sobre la fabricación de células sintéticas, el diseño de nuevos sistemas biológicos de forma racional y sistemática que puedan incorporar funciones que no existen en la naturaleza. Queremos hablar de la creación de vida artificial de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Todo esto lo veremos en una lección a continuación en uno de los siguientes vídeos que tendréis a vuestra disposición. También veremos cómo funciona la expresión génica en eucariotas. Veremos las diferentes etapas de la expresión génica, cómo son importantes a nivel de epigenética, de transcripción, procesamiento, transporte o traducción de RNA y, lo que es más importante, su relación con las enfermedades cuando hay una descoordinación. Pasando al mundo prokariótico vamos a ver también una lección dedicada a los elementos genéticos móviles, fragmentos de DNA que codifican para una gran variedad de factores de virulencia y proteínas que permiten la movilidad del DNA. Definiremos qué es el genoma bacteriano así como otros elementos complementarios como pueden ser los transposones, integrones y caseis cromosómicos, plásmidos y elementos conjugativos, bacteriófagos e islas de patogenicidad, así como mecanismos de transferencia horizontal, conjugación, transformación, transducción. De forma específica, en otra de las lecciones veremos qué son los bacteriófagos, los ciclos de fagos, tanto el ciclo lítico como el ciclo lisogénico y la organización genética que poseen estos bacteriófagos. Posteriormente, en la segunda parte de esta lección veremos cómo se constituyen las islas de patogenicidad de forma específica en este Afilococcus aureus. El último de las lecciones que veremos en este módulo harán relación a la seguridad de los alimentos transgénicos, tanto por lo que respecta a qué es un alimento transgénico, qué es un alimento modificado genéticamente, qué no es un alimento o un organismo modificado genéticamente y finalmente veremos una evaluación de diferentes alimentos mediante la legislación aplicada a tal efecto. Finalmente os dejo con la relación de temas, esperamos que este módulo y en concreto todo este curso os guste y haya sido provechoso. Gracias.